La Corte Suprema de Justicia suspendió por seis meses la licencia a María Oviedo, abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, lo que ve como la continuación de persecución y asedio en su contra, de parte del gobierno de turno, por su trabajo como defensora de presos políticos. Pues esperemos, voy a en este momento, voy a hacer uso de los recursos que la ley contempla, en este caso se va a apelar de la resolución, que se notifica que la suspensión por seis meses del ejercicio como abogada y notario público se va a realizar la apelación dentro del término de ley y a esperar que resuelven. Pero lo que yo exijo es justicia. Exijo justicia porque lo que yo puedo concluir con todas las acciones que están emprendiendo en mi contra es que quieren obstaculizar la labor de defensa de derechos humanos y quieren callar las voces disidentes. La Comisión Permanente de Derechos Humanos insiste en que este fue un doble castigo, primero penal y luego administrativo, por lo que ellos no van a dejar en el desempleo a la doctora Oviedo, pese a esta eliminación de su licencia. En Nicaragua existen tres millones de mujeres más o menos, un poquito más o un poquito menos. Esas tres millones de mujeres de Nicaragua se encuentran prácticamente en la misma situación que la doctora Oviedo, en caso de que se tenga que defender, van a ser sancionadas. No sé cómo va a actuar la corte en este caso, porque se está declarando la implicancia de los señores que firman esta resolución. No existen con jueces porque ya se les venció el término y legalmente no encuentro qué cosa va a poder hacer la corte en este caso. No vamos a violentarle ese derecho humano a la doctora Oviedo, porque al final y al cabo aquí, como decía la doctora Oviedo, se le están violando su derecho al trabajo, a su integridad, pero aquí no somos insensibles en esta comisión. Aquí va a tener su trabajo y va a desarrollar muchas acciones que también vamos a seguir trabajando de cara a la población. Entre los casos que María Oviedo tenía en sus manos está el de Pedro Gutiérrez, uno de los más de 120 presos políticos que permanecen en las celdas del Sistema Penitenciario Nacional y que posee una prótesis en su pierna derecha. Ahora todos sus casos tendrían trabas judiciales, las que pueden ser utilizadas como medidas dilatorias para mantener en zozobra a sus defendidos. Los procesos que nosotros llevamos aquí en CPDH están siempre relacionados con procesos políticos. Entonces, en este caso, pues yo estaba llevando el proceso donde están siendo acusados Pedro Gutiérrez, Walter Juárez y Vladimir Correjo, que son tres presos políticos, y que en este momento su juicio ya estaba en la última etapa, estaba por culminar, y desgraciadamente, pues al ser suspendida, no podré darle continuidad y se tendrá que interrumpir el juicio para iniciar a nueva cuenta. La pregunta que hace el joven, pues efectivamente se va a nombrar, se va a dar un nombramiento de otro abogado de la comisión para que los represente y le garantice, pues, de que se cumplan con todos los procedimientos de ley establecido y se respeten sus derechos constitucionales y humanos y denunciar y seguir denunciando todas las arbitrariedades que se presentan en los procesos. Desde junio del año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos le otorgaron a Oviedo medidas cautelares y provisionales debido a las contantes amenazas en su contra. Lorenzo Vega Sánchez, Vox TV